Hoy en Kitchenary Perú aprende a preparar una riquísima salsa alfredo. Ingredientes. Para comenzar pondrás a calentar tu sartén a fuego medio y luego agregarás la mantequilla. La revolverás bien hasta que termine de diluirse todo, para luego agregar el ajo. Revuelve bien y no olvides que los ajos solo deben cristalizarse. Luego agregarás la crema de leche con movimientos envolventes para integrarlo a la mezcla anterior. Seguirás envolviendo hasta que todo esté completamente integrado y esperas a que la crema comience a hervir. Luego procederás a agregar el jamón para que cocine junto con tu crema. Volverás a revolver tratando de hacerlo despacio para que no se vayan a romper tus tiritas de jamón. Agregarás la pimienta. Una pizca de nuez moscada, o lo que te guste, a mí me gusta mucho. Y volverás a integrar con la demás crema. Ahora sí, llegó el momento del queso mozzarella. Procura tenerlo rallado antes para que sea mucho más fácil y rápido. Solo después de haber agregado el queso, es que puedes aplicarle la pizca de sal. Dependiendo del sabor de tu queso, que puedes probarlo antes de agregarlo, sabrás si necesita mucha o poca sal. Hay algunos quesos que suelen ser muy salados. Ahora sí, ten cuidado de quemarte, pero debes probar para corregir la sal de ser necesario. En mi caso todo estaba bien, así que para finalizar voy a agregar una pizca de orégano. Vamos a terminar de mezclar. Y dejará servir por uno o dos minutos más. Luego debes retirar del fuego y esperar hasta que se lista tu pasta. Una vez que ya está, puedes comenzar a agregarla. En mi caso, escogí macarrones. Luego empezarás a revolver bien para que se integre con toda tu crema y no hay ni un solo fideo que quede sin sabor. Luego lo dejarás para buscar corriendo tus platos y que no se vaya a enfriar. Si amas el queso tanto como yo, no olvides agregarle un poco más para coronar el plato. Y yo, para finalizar, le agrego también un poquito más de orégano. Y ahora sí, servido. Salsa Alfredo con macarrones. Delicioso. 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 Gracias por ver el video.